Triste acontecimiento, Maribel Guardia se siente devastada por su madre que está luchando contra una dura enfermedad. Bueno, le detectaron hace poquito el cáncer de mama. Ha sido muy difícil ahora y en este mes justamente, que mi mamá salga adelante en este mes de octubre justamente. Maribel Guardia se convirtió en noticia recientemente, luego de que se diera a conocer que vive un momento de mucha angustia en la vida personal, pues justamente uno de sus seres más queridos estuvo siendo diagnosticado con una enfermedad terminal. Fue durante la presentación del libro del dolor al amor, donde la famosa presentadora estuvo revelando a los medios de comunicación que Vilma Chacón, a quien considera como su madre, está lidiando con una difícil enfermedad en su seno. Recordemos que ya hace un tiempo atrás, Vilma que además es la hermana de Maribel Guardia, pero que además ha fungido prácticamente como su madre, tuvo que librar una contienda contra una delicada enfermedad de estómago. Es una mujer increíble, tiene una fortaleza, no la oyes quejarse ni… Pero ahora justamente la señora se encuentra lidiando con un nuevo inconveniente de salud con este mismo mal, y que ahora estaría en otra parte de su cuerpo. Ya que justamente el pasado miércoles 26 de octubre, le detectaron dicha enfermedad en su mamá. Estoy diciendo que se quede aquí para tenerla cerca de mí y consentirla. De acuerdo entonces con la misma información que estuvo dando Maribel, su familiar aún deberá someterse a otra serie de estudios para determinar el tratamiento correspondiente para esta enfermedad. Pero justamente como Vilma vive en Costa Rica, Maribel estuvo entonces pidiéndole que por favor se quede en México para así poderla tener cerca y así poder cuidarla durante todo este proceso de la enfermedad. Pero esto al final se va a decidir posteriormente, pues mientras tanto, ella estará llevándose a cabo ciertas revisiones necesarias en estos momentos. Por fortuna también estuvo destacando que este padecimiento de la familiar de Maribel Guardia fue detectado a tiempo, y ella realmente está muy optimista con los resultados de los tratamientos. Sin embargo, el pronóstico todavía sigue siendo reservado. De hecho, Maribel también estuvo comentando que alababa mucho la forma de ser de su hermana quien considera es su madre, pues ella ha tomado la noticia de la mejor manera, y destacó entonces que ahora debe trabajar en todo momento para hacer todo lo posible de apoyar entonces a su madre, para que logre salir adelante de esta difícil enfermedad. Lo cierto del caso es que Maribel también estuvo resaltando que llamaba notablemente la atención que esta enfermedad le había sido diagnosticada precisamente en el mes de octubre que es conocido como el mes rosa. Mes que justamente resalta lo importante de detectar esta enfermedad a tiempo, porque justamente de eso dependerá lograr sobrevivir a ella, pues sabemos que es una enfermedad bastante delicada y su diagnóstico temprano ayuda a su posible tratamiento. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.